Hola, esto es Fade is Haze. Mi nombre es Brenda. Mi nombre es Lidia. Y hoy día haremos un maquillaje primaveral. Estamos en primavera. Y a ver si les gusta. Empecemos. Como ya notarán, ya tenemos todo en la cara. Si ya los maquillamos, solamente vamos a mostrarles los ojos, las sombras, que vamos a hacer. Ya. Yo voy a utilizar esta paleta de maquillaje. Voy a utilizar el color de acá. Este color tierrita. Como podrán ver. Vamos a poner eso como línea de transición. Yo voy a usar esta de Glade Glow. La paleta. Y voy a usar... Voy a empezar usando un color morado. ¿Ya? Es un maquillaje súper bonito, sencillo. En el caso, ¿no? Fácil de hacer. Y... ¿Qué me dice acá? Entonces... Ponemos... Vamos a poner... No me puse el primer. Yo tampoco, pero está ganando. Le voy a poner el primer. Un ratito. Yo para mi párpado móvil sí voy a necesitar de mi primer. Así que... Me compré el gemelo. De nada es lo mismo. No he podido comprar. Es de viaje. Por si acaso. Nada más lo mío. Necesita. Necesita. Sí. No tengo que hacer. No tengo que hacer. Pero no es el primer igual. Que no sea tan blanco. Y no puede usar. No creo que tengan como primer. Pero... ¿Cómo es? Colores vivos. Y es que... Bueno. Voy a usar. Lo vamos a usar. Es primavera. Por favor. Tienen que encontrar. Bien. Bueno. En este caso. Listo. Me voy a usar. Me voy a usar el primer. Lo que tienen con... Con brochita. Con cosita. Como nosotras. Con los huevos. Ahora sí. Voy a usar. El color. Con corred. Bueno. Vamos. Sí. Recueron. este color verdecito torno azul, que se ve demasiado hermoso, es tan mágico, brilla a todos los lentes de todos lados. Tiene como que tonos doraditos, verdecitos, es un color muy bonito. Entonces eso vamos a ir aplicando en el párpado móvil. Ah, toquejitos, para que quede todo el molde. Es como que holográfico, esto porque está entre tonos verdes, doraditos, y se ve demasiado bonito. No importa como yo lo estoy haciendo, porque todavía no lo estáis difuminando, pero es pero lo que sí es que, como es un cross brace, lo hagamos un poco largo, ¿no? Y vamos a limpiar con la misma brochita. Yo uso la misma brochita, que es así redondita, para toda la transición que voy a hacer, los colores. Le me hace una brochita semiplanita, ovalada, para poner este color verde, con tonos doraditos. Ahora, no sé si pueden apreciar, y si me sigo hermosa. Ahora, de la misma paleta, yo estoy usando un tono medio rosalito. Y lo voy a ir mezclando con el morado que ya pusimos. Y lo voy a ir mezclando con la misma brochita, van arrastrando, ya no van a dar un toquecito. Van arrastrando para que así se difiere con el color tierra que ya habíamos puesto en un principio. Lo de nosotros es todo, vamos a ir, como que arrastrando para que se vayan mezclando los colores. Y volver a limpiarlo, y voy a poner ahora un amarillo. Agarran un poquito más en tono color tierra. Y de la paleta que ya les voy a mostrar. Entonces, empiezo, y luego agarran un poquito más oscuro para poner en el boche. Voy a utilizar esta paleta. Voy a utilizar esta paleta. El color negro que se encuentra en este lado. Para que aprecien mejor el color y el tono. En este lado de acá. Ya se agarran un poquito y ponen en la esquina. De nuevo. Esto es para dar forma, un maquillaje. Como, 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 como. Solo un poquito, toquecitos nada más. Solo un poquito, no queremos mucho. Ya. Ahora sí, con otra brochita vamos a ir. Combinando con una brochita que se tiene. Con cosita. Y esta es la brochita y con cosita. Y esta es la brochita y con cosita. Y entonces vamos a la disminar. Todos los colores que tenemos. Los colores que tenemos. Y listo. En la esquina como ya hay demasiado. Los colores que tenemos esta cara. O si depende de ustedes. Quieren brillar más. Ponen un tono. Yo estoy poniendo este tono blusadito palido. No con brillo. Sino este sonido. Que es mate. Así que. Ustedes que quieren poner un tono brillo. Pon. Ay, les voy a decir. Esto va mejor. Para que suena un poquito más el naranja y el amarillo. Ahora con esta misma brochita vamos a intentar de mezclar. Y así que están. Es un. Son colores suaves. No hay motillas muy fuertes. Así que. Van a poder usarlos también como. De día o. Depende. Si quieren. Delineado. Depende delineado. Ahora vamos a agarrar este labial Para que nosotros Es de Nami Es un tono Hot feet Entonces vamos a agarrar para delinear El ojito Y ya estamos terminando Aquí ya se chica Ya Yo voy a poner Una paleta de corrector Como voy a poner El color Voy a poner este clarito Y Más clarito Y así es Como más calmito Lo que hay que ir haciendo Con calma lo vamos a hacer Y vamos poniendo En la línea De esta manera No se si lo logra Margar Ahora vamos a estar utilizando este labial de Bosch Y vamos a poner Y vamos a poner En las espinas laterales De los ojos Y vamos a delinear Para que así se note mucho Mejor delineado Y así se va a hacer Y vamos a hacer Y vamos a hacer Y vamos a ir Y vamos a ir Y vamos a ir Así se va a notar mucho Porque ya lo hice, lo voy a cerrar y me voy a prestar uno de estos colores, porque no sé dónde está mi paleta. Y debe tener un color claro. Un color que necesito. Ah, sí, justo ahí. Un color de mi paleta Kaeli. Voy a usar el más claro, que sería un color medio... color Kaeli. Este color Kaeli. Para sellar. Entonces... Y sellamos un pez. Siempre esta parte lo van a sellar con un color que sea... un color que no sea... Siempre van a sellar esto con un color... más... claro, digamos. Lo de abajo, o puede ser... al revés. Si lo veo al revés, más claro, digamos. Pero siempre que sea mate. Si no... no se logra apreciar... el cut crease. Vamos a agarrar este tonito... en violeta, más o menos. para poner... una línea roja. Una línea roja. Una línea roja. Para que no quede... una línea roja. Para que no quede... una línea roja. Listo. Ya lo tiré. Ahora... Toma. Toma, a ver que no quede el amarillo. y le voy a colgar... y le voy a volar hasta acá. Fue mi hijo de tocando, ¿no? algunas partes que tal vez... quieran que se note más. como siempre con el delineador en gel que ya les he mostrado ahora vamos a doblarnos las testañas nos doblamos acá depende del delineado que quieran ya se puede convertir un maquillaje de día o de noche puede ser más alegrado más de marco 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 un color rosadito de la misma paleta que ya les indicé y yo me voy a hacer pero acá en nuestras hermosas larguísimas pestañas hasta que venga y 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